hola 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 mis amiguitas llevo con ustedes y hoy que le tengo hoy le tengo una receta argentina sabemos que el chimichurri es original de argentina pero en muchos países adaptaron la idea y lo preparan en puerto rico pues usamos mucho mucho también lo que es el chimichurri perdón y en esta ocasión yo le voy a estar haciendo mi versión es realmente es delicioso en carne asada y podemos marinar con este chimichurri que vamos a hacer que vamos a necesitar bueno en esta ocasión lo primero que voy a decir es que vamos a usar aceite de girasol porque vamos al aceite de girasol porque recuerda que cuando usamos aceite de oliva nos cambia lo que es el sabor de la del chimichurri para que nos quede ese sabor rico verdad así invitando a los argentinos vamos a usar el aceite verdad que regularmente se usa para el chimichurri y vamos a estar usando vino y vinagre de vino no vino vinagre de vino puede usar el blanco huele que es rombo y vamos a estar un recipiente de cristal esterilizado este lo puse en agua hirviendo alguno de 10 minutos no lo puede vamos a usar lo que es perejil cilantro orégano comino ají quebrado o pudo usar cayenne pepper y ajo así que vamos a la acción vamos a lo que venimos y a preparar nuestro rico chimichurri y nuestros ingredientes tenemos por aquí lo que es el perejil tenemos el cilantro porque tengo dos tazas medidoras en media y una taza tenemos el orégano comino el ají quebrado el ajo machacado por aquí tengo también lo que es el consejo de cristal por aquí tenemos el aceite de gira estos son flores y tenemos lo que es el vinagre de vino así que vamos a comenzar picando primeramente bien pequeñito nuestro perejil y nuestro cilantro bueno lo primero que yo voy a hacer es hidratar mi orégano seco y mi chile quebrado como le dije puede usar lo que es callar o el chile de la boca explicó sólo pica vela lo muele no podemos ver si no tiene este y le voy a poner un poquito de agua para que vaya hidratando lo que es el orégano para cuando hagamos nuestra salsa es de chimichurri vela esté un poco hidratado ok aquí tengo agua tibia cita voy a poner un poquito de agua no mucho vela para que hidrate lo que es nuestro orégano y nuestro chile quebrado eso es lo que vamos a dejar aquí mientras picamos verdad como pueden ver ahí no tiene mucha agua vamos a dejarlo ahí o lo que hidrata ok mientras hidrata nuestro orégano vamos a picar nuestro cilantro y nuestro perejil lo más pequeñito que podamos mucha gente en puerto rico por ejemplo mi tía cuando lo hace ella lo hace en el osterizer y cada persona verdad hace yo siempre digo las cosas diferentes mi hermano también cuando lo hace lo pica así como yo pero vuelvo le digo verdad usted en su cocina usted es la jefa usted es la que manda y si usted lo quiere pasa por el procesador pues libre de hacerlo ok pero a mí me gusta de esta forma así que ya picamos nuestro lo que es nuestro cilantro y vamos a picar nuestro y perejil hay gente que solamente le pone perejil solo hay gente que solamente le pone cilantro solo pero a mí me gusta la versión mixta yo pienso que realmente le da un sabor yo digo que único verdad y es bonito porque yo digo fíjese nosotros los puertorriqueños oigan estaba viendo la noticia les voy a dar la noticia no sé cuánto la vieron que los puertorriqueños salieron la raza perfecta ay padre mire y puertorriqueños que están que se lo creía antes ahora ay dios mío ahora estamos como el pago real porque según las estadísticas y y los estudios científicos eh viene de loiza la mujer era una india no me acuerdo el nombre de ella en estos momentos pero mire salió la mujer con los genes más perfectos usted puede creer eso nosotros y puertorriqueña y padre dios mío que bendición este porque nosotros tenemos tres razas tenemos la africana tenemos la europea y la india hay padre que emocionante bueno aquí picamos verá todo ya bien picadito recuerdos te lo pica lo más pequeñito la que usted pueda así que vamos a poner esto en nuestro recipiente bueno mis amores por aquí vamos a hacer tenemos ya hidratado a lo que lo es lo que es el orégano vamos a poner por aquí nuestra especia adentro el cilantro y el perejil recuerde todo mientras madrid está en la nevera más rico va a saber esto lo puede dejar de un día para otro y va a saber delicioso esto yo lo puedo usar mañana con una carnecita con una carnecita delicioso déjamela hermano y regreso ok por aquí tenemos ya picadito vamos a poner lo que es el comino vamos a poner lo que es el ajo por aquí el ajo ya machacadito verdad ahí está y vamos a poner recuerden por cada taza de aceite en media taza de vinagre así que yo voy a comenzar con el vinagre poniendo media taza de vinagre de vino y una taza de aceite de girasol recuerde lo que les dije cuando comenzamos el vídeo el girasol no le cambia le deja el sabor neutro porque cuando usamos por lo regular el aceite de oliva depende de la calidad también del aceite de oliva cambia mucho lo que es el sabor ok vamos a poner una taza de aceite de girasol aquí pusimos una taza y si usamos vamos a ver cuánto qué cantidad tiene esto aquí que serían casi dos tazas de aceite y vamos a ponerle menos de media ok ahí ok ya ahora lo que vamos a hacer es que vamos a menear muy bien nuestro chili churri no sé ni qué etapa ni qué etapa es la que tengo ahí bueno vamos a menear muy bien ahora vamos a ponerle una media cucharita de pimienta y vamos a ponerle un poquito de sal y vamos a mezclar todo esto muy bien y le podemos poner pimentón rojo dulce y también le podemos poner tomillo si gustan y así y así vamos a ver recuerde usted no deja de un día para otro y así absorben lo que es el cilantro y el perejil ¿verdad? y así los sabores del ajo del vino de vinagre vamos a ver por aquí wow bueno mi nombre así de simple es hacer nuestro chimichurri lo que tenemos que ponerle nuestra tapita ¿verdad? y ahí está mire qué bonito se ve este chimichurri así que espero les haya gustado esta receta no se olviden compartir comentar y cuando haga su carne en la parrilla ¿verdad? pues prueba la deliciosa chimichurri con sabor es argentina pero con sabor a Puerto Rico así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con Ivonne Dios te bendiga y tengas un día bendecido y recuerda consentir a tu familia es lo mejor es lo mejor